¡Qué plato! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Eh! 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 ¡Me la acomoda! ¡Ve! ¡Arí! ¡A Dé Okay! ¡Si! ¡Si! ¡Daleste! ¡Peragua! ¡Muchas gracias, seguimos con Julián! ¡En juego! ¡En juego! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Nemi! ¡Nemi! ¡In izquierda, Kuki! ¡No seguís! ¡En barilla, Kuki! ¡Juli, otra! ¡Otra, Juli! ¡Muy, qué pasa, güey! ¿La vieron? Sí No, 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 no No, no había chance No había chance Fui a un mejor y bajó un montón Fui a un mejor partido hace Fuimos ahí los errores abajo y nos mató ese Hué, de nuevo No ya lo bajaron en mi Caracha, jugarán ¡Muy! No, a pronto vez ¡Muy, de nuevo! ¡Dale! ¡ Mém��, tranquilo! ¡Bien! Hay sube escuchando ¿S снова? A boludas corriendo, airporten las manos ¡Jajaja! ¡Tienes que escuchar a cada cosa Iván! ¡Vuelve, vuelve! ¡No piques! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Lucho! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bate, bate, bate! ¡Migue, puli, puli! ¡Listo, callado, nos meten por el fuego! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Uno solo, uno solo! ¡Garral a la izquierda y chica el río! ¡Ven, ven! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Ven, ven! ¡Sigue! ¡Se da igual, muchachos! ¡Se da igual! ¡Ordenémosle un poquito! ¡Ey, César! ¡Ey, César! ¡Muchachos ahí! ¡Gracias! ¿Sale el cambio? ¡Sí! ¡Sale el 6! ¡Guau! ¡Sito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Oh, no me la conté que arranca al viento! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bate! ¡Vale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lleva, Kuki! ¡Mate, chino! ¡Mate, chino! ¡Mate! ¡Mate, chino! ¡Mate! ¡Mate, chino! ¡Sí! ¡Mate, chino! ¡Mate! ¡ koné, chino! ¡Rej! ¡Mate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Adelante, Juanvi! ¡Dale, Lobo! ¡Dale! Está bien, está bien, en canal y terreno. ¡Nosotras! 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 Calco. ¡Ah! ¡Haz, Marta! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Pero no hay un castillo! ¡Pero no hay un castillo! ¡Mira paña tranquilo! ¡Pero no hay un castillo! ¡Ey! ¡Amarita! ¡Pero no hay un castillo! ¡No hay un castillo! ¡Riverisco! Se va solo, se va solo ¡Se va solo! ¡Manero! ¡Pacu, salimos al tiro! ¡Faku! ¡Venimos al tiro Faku! ¡Feliz! 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 La pala al arquero, bordo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uy, perdón! ¡Está bien! ¡Llega, lo pita! ¡Llega, lo pita, lo pita! ¡Llega, lo pita! ¡Llega, la franja! ¡Eso! ¡Llega, la franja! ¡Gol! ¡Buena, Gordo! ¡Buenas, Gordo! ¡Llega, Gordo! ¡Llega, Gordo! ¡Llega, Gordo! ¡Soy perfecta encima! ¡Uh! ¡Mirá vos! ¿Eh? ¡Mirá, Miro, Miro! ¡Ja! ¡Vale, vierge! ¡Vos, Lobo! ¡Vos ahí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Llega! ¡Mirá! ¡Vamos! 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 ¡Tanquilo, basta, dejala! ¡Montana, falta! ¡Vamos, ya tenés! ¡Vos esperá, vos la caída! ¡Vuelis, vuelis! ¡Cuidado! ¡Vams, cuidado vos! ¡Vamos, cuidado vos! ¡Ahí es más! ¡ابen, ya ven! ¡Vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Chino! 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 Es más, hasta nos repusimos el gol, boludo, que nos han metido. Si nos tuvo este gol, nos van a meter tres. Nos van a meter tres. Y al toque hicimos el gol nosotros. Nos repusimos de eso. ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, vamos! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Buen bien, eh! ¡Está solo! ¡Alco! ¡Bien, salen! ¡Bien, salen! ¡Bien, salen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, salen! ¡Bien! ¡Bien, salen! La que yo despues pongo a ti. Se siga la derecha. ¿Lo dan una cosa? ¿Estás allá a la su vez? ¡Sí! ¿Sí? A holds de prere Clara. Las cuadras salen. Este las flotas van hasta atrás. Y luego a fuera de la gente, con una piña Y ya no se va Por más que la jugase Me vine, me la recuerdo Me besa, me la jugó Se ven a ver para amarillas, el mismo lo está diciendo Si, si, yo lo hice ¡Viva, papá! Porque lo correa así Igual es, la gaya no era para amarillas Hay cinco jugadores, pero hay cinco jugadores que agarran casi en el área, boludo Pero no tenés ninguna intención de jugar No, 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 pues claramente lo agarré Y aparte me regalé Y cuando salí corriendo, y así No, 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 no Yo quería dar buen tachita para que me muestre la tarjeta Si, 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 si Se tapa la guampa Y luego me hice tiempo que se me iba a ir Y luego me hice tiempo que se me iba a ir ¡Ey! ¡Vote, vuelto! ¡Vote, vuelto! ¡Eh! ¡Abra la bolsa! ¡Nada! 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 ¿Querés jugar de cinco en el caso? ¡LoAN, Adelina! Niña! ¡No, No, ya está! ¡iscal vamos y me retiré las calles! ... Carame la lluvia, Leo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está yo! ¡Bien, bien suave! ¡Ey! ¡Le tiramos al taso Leo! Fue la que yo bajo de pecho! Que me quieres acá también del peli. ¿Sabes qué es? ¡Tira el arco aquí desde arriba! La que yo pensaba que iba a bajar. Me quedó de arriba y se lo pongo a él. No, nada, nada, nada ¡Bien, Franci, bien! ¡Señor sí, Franci, dale! ¡Bien, Franci, dale! ¡Bien, Franci! ¡Bien, Franci! ¡Bien, Franci! ¡Bien! 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 Si, ¡al raro! Imagina, mira. ¿Quién te filma bajo la chida? ¿De acá, verá, por acá? ¡Ahí! Solo yo. ¡Lo duplicás! ¡Solo! 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 ¡No! ¡Solo! ¡Solo! ¡DoIGO! ¡ESIO! ¡Avenido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro, guagua! ¡Mangistá! ¿Cómo puede ser, loco? ¡Dil corren esta cosa! ¡Eso sea! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Párate, Lolo! ¡Fuera, Fue! ¡Fue! 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 ¿Qué está haciendo esto, el lateral? ¡Fue! 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 Tiene razón, tiene razón Tiene razón ¡Fue! 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 Es la misma que les dije a ustedes Si están ustedes ahí no pueden jugar, es lo mismo Tiene razón. Tiene razón. Por eso le dije nada. No, no, no. Lo comparo con la que le dijo usted y que es lo mismo. A ver como todos le dijeron, no, mirá, mirá. Se quedó tan... Se quedó tan... ¡Sulo, subo, bellaza! ¡Machino! ¡Seguí, amigo! ¡Machino, seguí, machino! ¡Machino, seguí, machino! ¡Machino, seguí! ¡Cortá, cortá! ¡Bien, Flansy! ¡Bien, Flansy! Sí, se está bociendo con el balance. Con Matt... Y Martís. ¡Bien, Lolo! ¡Muy bien, nene! Hermoso, ahí está, al menos. Siempre uno, menos. ¡Dale, dale, dale! Ni cerca. ¡Ahhh! Ni cerco. ¡No! ¡Cookie! 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 ¡Me tiro tuyo del piso! Bueno. ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Dale! ¡Esa! Tira un monotazo, tío. Tira un monotazo al pez. Parece que tiró un monotazo, ¿no? ¿Están en esa o no? No, no, están hablando. Tira un monotazo, boludo. Parecía, boludo. Sí, pero están hablando, boludo. Casi me meto al pez, eh. No, no, pero parecía un monotazo, eh. Parecía un monotazo al pez. No, no, pero se quedaron hablando, boludo. Parecía un monotazo, por. ¿Y la médica? ¿Dónde están hablando? Bueno, más, dentro, gata. Así es. ¿Qué es el alquiler? 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 ¿Qué es este alquiler? ¡Leo! ¡Leo! ¡Jurga para lo del alto, Leo. ¡Leo! Ya lo iba a agarrar. ¡Dá, nos d .... ¡Dá, nos daba! ¡¡Dá, nos daba! ¡Gracias! ¡Que no valen! ¡Dale! ¡Dale Oso! ¡Dale Oso! ¡Dale Oso! ¡Dale Oso! ¡Dale Oso! ¡No puede amagar! ¡Más allá! Oh, qué larga que la hacemos, ¿no? ¿Dónde entré? ¿Dónde entré? ¡Gorda, fantasma! ¡Fantasma! ¡Bien cerrado la barrera! ¡Bien cerrado, chavos! ¡Vamos, chavos! Oh, me quedaron las rebotas en la cámara. Leo, Leo. Leo, Leo. ¿Está bueno? 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 Si vos mirás, sí. ¿Está bueno? ¿Está bueno? No, no sé. ¿Se acuerdan? ¡Eso! ¿Cuánto queda Leo? ¡Leo! 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 ¡Me quedó un minuto! ¡Vale! ¡Me quedó un minuto! 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 ¡Dale! ¡Dale que lo buscamos! ¡Dale! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Dale! ¡Qué droga, eh! ¿Cuánto queda juega? ¡Fuera! ¡Concultar! ¡ulously new! ¿Qué Praise? ¡Oh! ¡Michael Camille! ¡ưởngaba que no se cayó! Oh, bueno, eso se va a dejar parte ¡contenopes! ¡No va a tirar! ¡No va a tirar! ¡Mano, eh! ¡Patea y termina, eh! ¡Gol! 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 ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, tope! ¡Vamos, bucho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!